Como atleta y medallista olímpico, sé que la disciplina y el esfuerzo del trabajo en equipo son fundamentales para alcanzar nuestras metas. Me comprometo a animar a los niños y jóvenes de Colombia para que sigan adelante y piensen en su futuro. Es por eso que me uno a la estrategia PAIS de la Policía Nacional para proteger nuestra niñez en todo Colombia. Yo soy PAIS. Policía Nacional